Hola, ¿cómo están? Soy el inspector Díaz, instructor en este curso para formación de brigadistas con orientación en medicina táctica en operaciones motorizadas. En la fecha vamos a ver, continuando con el tema principal, sistema cardiovascular, vamos a ver este subtema importante como es el tejido sanguíneo. Primero y principal, debemos comprender que el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo y siempre que hablemos de tejidos tenemos que entender que un tejido son agrupaciones de células que pueden ser de distintos tipos y que llevan a cabo determinadas funciones. Algunos tejidos están formados por células, sino también puede ser por sustancias o matriz extracelular. Y dentro de los tejidos principales tenemos el tejido epiterial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Pero dentro del tejido conectivo tenemos varios tejidos conectivos. Por ejemplo, el adiposo, el tejido conectivo cartilaginoso, el óseo y el tejido conectivo sanguíneo. En la clase de hoy nos vamos a comprometer solamente a ver el tejido sanguíneo. Recordando y remontando a clases que ya fueron grabadas, donde hablamos de tejido debemos recordar que un tejido tiene una parte celular, una parte extracelular. Cuando vimos hueso, la composición del hueso, vimos que la parte extracelular está osificada, ¿sí? Que por eso el hueso se nutre por un mecanismo de un sistema, mejor dicho, de tubos, llamado el sistema de Havers. Pero en este tema, en este tejido, mejor dicho, tejido sanguíneo, la célula, mejor dicho, la parte extracelular va a ser en un medio acuoso. Por ende, el tejido va a ser distinto. Muy bien. Comencemos. Cuando hablamos de este tipo de tejido líquido, debemos entender que en el ser humano hay entre 5 y 6 litros. Y cuando nos referimos a esta particularidad, a este litraje, esta cantidad de sangre, de tejido líquido que tiene el cuerpo humano, debemos entender esta característica como bolemia. Cuando hablemos de la cantidad de litros que tiene el cuerpo humano, vamos a hablar específicamente de la bolemia. Cuando hay hiperbolemia, hay una cantidad excesiva de este tejido líquido. Cuando hablamos de una hipovolemia, una cantidad que está por debajo de los límites o valores normales. Cuando nos comprometemos a hablar de la formación de este tejido sanguíneo, debemos saber que está formado por dos componentes. El plasma y los cuerpos formes o elementos formes. Cuando hablamos de los cuerpos formes o elementos formes, tenemos que hablar de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y de las plaquetas o eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Cuando hablamos de plasma, tenemos que saber que es el líquido que está comprometido y que está compuesto principalmente por agua, H2O. También tiene algunas proteínas, electrolitos, gases, sustancias reguladoras de pH, etc. Entendamos por pH que es la acidez que posee el cuerpo, que el cuerpo para estar en un pH normal es de 7 y valores inferiores a este, el pH es muy ácido y valores superiores a 7 es muy alcalino. Esto es a título informativo, continuamos hablando de sangre. Dentro de las funciones que tiene la sangre, el tejido conectivo líquido, tenemos que transporta gases, oxígeno de los pulmones al cuerpo y dióxido del cuerpo, o sea de las extremidades a los pulmones. También transporta sustancias tóxicas generadas por el metabolismo para ser secretadas por ejemplo por los riñones. También transporta hormonas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Otra función muy primordial es el mantenimiento de la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis estamos hablando de del equilibrio interno que tiene el organismo en un estado natural, de una persona sana, la homeostasis se mantiene estable. Cuando pasa algo este equilibrio se rompe, entonces decimos que hay un desequilibrio de la homeostasis. Otra función también es mantener la hemostasis, que es otra terminología, es otro concepto. Homeostasis, equilibrio del organismo y hemostasis, estamos hablando de lo que es el factor de coagulación de la sangre. Otra función clave del tejido sanguíneo es la inmunología. Tiene función inmunológica por el transporte de los glóbulos blancos o leucocitos, que son sinónimos. También mantiene la temperatura corporal y mediante esta función es que mantiene la homeostasis. Muy bien, ahora pasaremos a hablar de cada componente en especial. Vamos a arrancar con lo que es el plasma. Como mencioné, el 90-92% del plasma es agua. Un 7% va a estar constituido por proteínas. Entre las más importantes vamos a tener la albumina, que se genera en el hígado. Esta atrae el agua y esto es a nivel intravascular, como por ejemplo cuando se forma un edema. Esa está actuando esa proteína que es acumuladora de agua. Después tenemos por ejemplo lo que es la globulina, que es otra proteína muy importante, que tiene funciones inmunológicas, como por ejemplo la inmunoglobulina. También tenemos el fibrinógeno. Este es un componente importante en la función de coagulación, que permite realizar tapones plaquetarios. Y el 1% de los componentes que forman el plasma tenemos electrolitos, tenemos sustancias nitrogenadas, como por ejemplo, como ya mencioné, la urea, el ácido úrico, la creatina. Después tenemos también sustancias nutritivas, dentro de ese 1%, como por ejemplo la glucosa, los lípidos, aminoácidos. Y después tenemos las sustancias reguladoras, como por ejemplo las hormonas y enzimas. Esto es en cuanto al plasma. Ahora vamos a especificarnos dentro de lo que son los elementos de la glóbulos. El principal y el más conocido, importante, todos son importantes, pero el más conocido es el eritrocito, o mejor conocido también como glóbulo rojo. Es un componente derivado de las células que ya perdieron su núcleo. O sea, no es una célula. Fue o fue en algún momento, pero ya no lo es, porque perdió su núcleo. Tiene forma, como se ve en la imagen, de disco bicóncavo y es flexible. Ahora vamos a ver por qué la flexibilidad de este disco. Bicóncavo quiere decir que tiene una concavidad de ambos lados, como se ve en la imagen. El hueco que le queda en el centro se debe a la pérdida de su núcleo. En ese hueco, en esa concavidad, se va a alojar la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que permite el transporte, el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. El eritrocito, el glóbulo rojo, tiene una vida útil aproximada de 120 días y después lo que sucede es algo llamado hemocateresis, o sea que se destruye naturalmente en el órgano llamado vaso, no en los vasos, en el vaso, con B larga y Z. También puede pasar que haya una rotura prematura del eritrocito y esto se conoce como hemólisis, que no es natural. O sea, por una lesión o algo por el estilo, se destruye, o alguna patología mejor dicho, se destruye el eritrocito, el glóbulo rojo, antes de estos 120 días y esto no es natural y se llama hemólisis. Y la muerte a los 120 días de forma natural se llama hemocateresis. Conceptos clave y duración clave de este eritrocito, glóbulos rojos, para tener en cuenta las medidas que tienen y también es importante porque todas las mediciones del resto de los elementos formen el tejido sanguíneo, son comparables con la del eritrocito o glóbulos rojos, por eso hay que tenerla siempre presente. Cuando hablamos de la medida de este eritrocito, tenemos que recordar que ronda entre los 7 y 8 micrones de diámetro. Los valores normales que puede tener un hombre y una mujer son, en el hombre, 5 millones, pero puede variar entre 500 mil menos o 500 mil más. Quiere decir que si un hombre tiene 5 millones, está dentro de los valores normales, pero si tiene 4 millones 500 mil, está dentro de los valores normales. Quiere decir que el piso del valor normal del eritrocito en un hombre empieza en los 4 millones 500 mil y el techo está en los 5 millones 500 mil. más de 5 millones 500 mil está excedido en glóbulos rojos y menos de 4 millones 500 mil está por debajo de los valores normales. En cuanto a las mujeres, tenemos como valor normal 4 millones y medio y manteniendo la misma didáctica para entender los valores normales. Tenemos 500 mil por debajo y 500 mil por debajo. ¿Qué quiere decir? Que podemos entender que el piso, los valores normales de los eritrocitos en tejido sanguíneo en una mujer empieza en 4 millones y el techo, o donde finaliza el valor normal, es en 5 millones. Más de 5 millones está pasado y menos de 4 millones está por debajo de estos valores normales. Importante saber los valores normales, ya que de esta forma podemos entender cuando nos hacemos un estudio, un análisis de sangre y nos dice la referencia de los valores, cuando sabemos los conceptos, los valores y a qué se debe, podemos, cuando leemos dicho estudio, entender a qué se refiere cuando dice poner más o menos valores normales, más allá de que tenga su referencia, esto, de esta forma nosotros entendemos lo que dice. Cuando hablamos de la función de los glóbulos rojos, tenemos que hacer relevancia y principalmente a la más importante, que es el transporte de gases, transporta oxígeno y dióxido. El disco bicóncavo tiene proteínas en su membrana, no vamos a profundizar, pero para que sepan cómo transporta estos gases, tanto el oxígeno como el dióxido, debemos entender que tiene ciertas proteínas en su membrana, como se ve en la imagen, que ayudan al transporte de dichos gases. Como por ejemplo, las más conocidas, y a título informativo, solo a título informativo, tenemos la glucoforina C y la banda C. Acá podemos ver, dímero de la banda 3 y la glucoforina C. Estas son proteínas, esta es la membrana bilipídica, esto es un lípido, como pueden ver, es bilipídica, esto no permite que, o sea, aísla el ambiente interno del eritrocito con el ambiente externo. Estas son las proteínas que están en la membrana, esto es una glucoforina C, y esto es una banda 3, que permite el paso al interior del eritrocito, o la excreción hacia afuera de dichos gases. En la parte periférica de la membrana, vamos a tener otras proteínas, como por ejemplo la espectrina. Tener en cuenta que estas proteínas son a título informativo, pero para que tengan el conocimiento de qué se trata y por qué transportan gases. Pero son de verdadera importancia tener en cuenta, o por lo menos conocer, estos aportes. Como mencioné, una de las proteínas que se encuentran en la periferia es la espectrina. Esta va a mantener la forma del eritrocito y le da flexibilidad. Como dijimos anteriormente, una de las características, generalidades que tiene el eritrocito es que es flexible. La espectrina le da esta característica, ¿para qué es? Es para pasar por los vasos, se amolda a los vasos y pasa a través de ellos. Si fuera rígida, no pasaría el eritrocito. Por eso se amolda a la luz que tiene el vaso, que cada vez es más fina. No es lo mismo la luz de una arteriola, como ya lo vimos, o una arteria, una arteriola y un capilar, que una vénula, una vena, son diferentes diámetros. Entonces el eritrocito se amolda a cada una y puede, por esta característica de flexibilidad que le da la espectrina, y puede seguir su paso por el torrente. Otras proteínas que tiene en la periferia es la actina, también va a tener la anquirina, la trompomiocina, también va a tener la banda 4A, la banda 4-2, la banda 4-9, pero esto es para entender el gráfico que le estoy mostrando. Continuamos. Lo más importante de todas las proteínas que les mencioné son la espectrina y las bandas. Las bandas son para que pasen los gases y para poder ser transportados, y la espectrina es para que tenga esta característica de poder moldearse o ser flexible y poder pasar por diferentes tipos de vasos. Muy bien, continuamos. Acá tenemos los grupos y factores sanguíneos, y en este gráfico podemos entender a qué se debe cuando hablamos de grupo A, grupo B, y los factores, como vemos en el gráfico, tenemos los glóbulos rojos y tenemos los cuatro grupos. Tenemos el grupo A. Cuando hablamos de antígeno, debemos entender que el antígeno es la parte de un virus o un patógeno que es codificable y que es aquel que toma contacto con nuestro sistema inmune y es reconocido por nuestro sistema inmune debido a ese antígeno, es como el DNI del virus o el patógeno, que mediante el cual este antígeno, el cuerpo reconoce y si ya alguna vez tuvo esa patología o esa enfermedad, lo reconoce y lo ataca, y si nunca la tuvo, se educa y empieza a conocer de qué se trata ese virus, siempre, bueno, mientras lo va padeciendo, lo reconoce, lo estudia, lo analiza y aprende a combatirlo, y ya queda esa información en el organismo, para una vez que sanó y vuelve a ser infectado por el mismo virus, ya tiene antígenos contra ese virus. Entonces, el grupo A, este eritrocito, ese glóbulo rojo, tiene antígenos del tipo A. Como pueden ver, esos antígenos del tipo A, van a ir en... o sea, van a tener comunicación, como se ve acá, con los anticuerpos, que van a estar en el plasma sanguíneo, del tipo anti-B. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Para entender esto, ¿Sí? Este cuadro, el grupo A, B, C, tenemos que entender que, a grandes rasgos, que los glóbulos rojos, vamos a tener cuatro tipos distintos de glóbulos rojos. A, B, A, B y cero. Los A tienen un determinado antígeno, ¿Sí? Es como un receptor externo, que tiene el glóbulo rojo, ¿Sí? Que va a recibir anticuerpos del tipo anti-B, que se llamen anti-B, ¿Sí? Nada más, nada menos que eso. Recuerden eso. Que van a estar viajando por el plasma sanguíneo, ¿Sí? Entonces, el antígeno A va con los anticuerpos anti-B. Hasta ahí estamos. Nada más, nada menos. Cuando hablamos del grupo B, este va a tener un antígeno B, que va a ir con los anticuerpos A, que van a estar también circulando en el plasma sanguíneo. Ya cuando tenemos un grupo A, B, este glóbulo rojo va a tener antígenos tanto del tipo A como este, como del tipo B. Por eso es que acá se ven los dos colores que tiene y no hay anticuerpos que se conecten con este tipo. No codifica con ningún tipo de anticuerpo. ¿Sí? Ya cuando vamos al grupo 0, no tiene antígenos, no tiene este tipo de conector. ¿Sí? Pero la particularidad que tiene el grupo 0, ¿Sí? Que puede dar y conectar con anticuerpos tanto de tipo anti-A como anti-B. ¿Sí? O sea, es lo contrario del grupo AB, el grupo 0. Y en la tabla de compatibilidades que tenemos acá, tenemos cómo puede ser la compatibilidad entre un donante y un receptor. Acá tenemos un... Ya entendimos los grupos A y dentro de estas clasificaciones vamos a tener los positivos y negativos. ¿Sí? Que a esto hay que dividirlo en dos grupos. A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB positivo, AB negativo, y grupo 0 positivo, o 0 negativo. ¿Sí? Este... muy importante, ¿Sí? Y siempre estar identificado en alguna parte, visible, ante algún accidente, saber, con que sepan, la primera emergencia, la primera asistencia, qué grupo y factor somos, para, de algún modo, ayudar, si fuera necesario hacer alguna... hacernos alguna transfusión por parte del personal de salud. Acá tenemos el grupo A positivo, ¿Sí? Solo le puede donar a A positivo y AB positivo. A negativo, le dona a A positivo y A negativo a AB positivo y a AB negativo. Y así, entendiendo y leyendo, realizando una lectura minuciosa del cuadro, ¿Sí? Podemos entender que AB positivo recibe de todos los grupos y factores, y 0 negativo dona, o sea, le puede donar a cualquiera de los otros grupos y factores, ¿Sí? Es como que el 0 negativo es la nemesis de AB positivo, este recibe de todos y este le puede donar a todos, ¿Sí? El resto tiene particularidades que, bueno, pueden verlo minuciosamente, acá está detallado en el cuadro, ¿Sí? Por ejemplo, AB positivo no le puede donar a A positivo ni A negativo, al único que le puede donar AB positivo es a AB positivo, pero AB positivo puede recibir de todos. en cambio, cuando hablamos de 0 negativo, le puede donar a todos, pero no puede recibir de nadie más que de 0 negativo. Muy bien, continuamos. Bueno, cuando hablamos de del transporte de gases, ¿Sí? Primero también nos referimos a la particularidad de que el glóbulo rojo del hidrocito era un disco bicóncavo que, porque en su momento era una célula pero que perdió su núcleo, en esa concavidad, ¿Sí? Se va a alojar una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina es un compuesto proteico compuesto por cuatro unidades de globina a título informativo, solo para que tengan en cuenta, ¿Sí? Hemoglobina es una proteína que está conformada por cuatro unidades de globina, ¿Sí? Tiene en cada una de estas unidades de globina está unida a un grupo hemo, ¿Sí? Con un átomo de hierro. Por esto, la sangre es roja por la cantidad de hierro que tiene, ¿Sí? debido a que la hemoglobina tiene a cada globina un átomo de hierro. Esto es lo que le da el color rojo a la sangre, el hierro. O sea, si la sangre es clara, ¿Sí? Quiere decir que es sangre oxigenada. Cuando la sangre es más oscura, es sangre de carbo carbo oxigenada. Acá en el gráfico podemos ver las hemoglobinas, ¿Sí? O sea, esto es una hemoglobina con sus cuatro globinas, uno, dos, tres, cuatro, y cada una tiene un átomo de hierro, ¿Sí? Que esto, esta hemoglobina es la encargada de recibir el gas y transporta, esta está ubicada acá, y transporta aquí mismo los gases, tanto el dióxido como el oxígeno. Continuamos. Bueno, el tejido en los valores normales, ya hablamos de los valores normales de nitrocito, ahí está reflejado lo que habíamos dicho. Seguimos. Ah, perdón. Acá tenemos un concepto que todavía no lo expliqué que es el hematocrito. Cuando hablamos de hematocrito es el volumen de glóbulos rojos con relación al total de la sangre que se expresa de forma porcentual. En las mujeres el hematocrito es de 35-45% y en los hombres el 39-50%. Acá tenemos un tubo microhematocrito que vemos reflejado el 45% son eritrocitos glóbulos rojos. Tenemos acá una parte que es el 1% de leucocitos plaquetas y trombocitos y después el 55% es plasma. O sea, este porcentaje de eritrocitos se llama hematocrito. estamos hablando de la composición sanguínea en su total. glóbulos blancos muy bien. Llegamos a los leucocitos o glóbulos blancos. Bueno, estos conceptos son muy importantes y así mismo debemos entender que hay una subclasificación de leucocitos o glóbulos blancos. ¿Sí? Vamos a ver cada una entendiéndola de forma muy básica sencilla lo vamos a hacerlo de forma engorrosa pero sí vamos a entender gráficamente de qué se trata cada una y qué función tiene. Ya de por sí cuando hablamos de glóbulos blancos o de leucocitos tenemos que entender que son células inmunológicas ¿Sí? Están destinadas a proteger el cuerpo de infecciones los valores normales de los glóbulos blancos van entre 4.000 y 10.000 milímetros cúbicos en el cuerpo ¿Sí? en el organismo esos son los valores normales o sea el piso son 4.000 y el techo son 10.000 milímetros cúbicos como mencioné tenemos que tener en cuenta la clasificación pero debemos entender que hay dos tipos de clasificaciones una llamada granulositos y otra agranulositos el prefijo a significa sin y cuando hablamos de granulositos estamos hablando de granos granos pero granulositos es un disminutivo entonces uno es con pequeños granos y el otro es sin pequeños granos agranulositos sin pequeños granos pero ¿qué quiere decir? que no tiene granulositos si tienen tanto el granulositos como el agranulositos tiene granulositos con la salvedad que se llama agranulositos porque no son visibles ante la vista o no perdón no son ante una técnica de microscopio de tinción o sea que se tiñe la célula ¿si? no son visibles entonces ¿qué quiere decir? que no se ven los granulositos no es que no tienen ¿si? a diferencia de los granulositos cuando hacen esta técnica de tinción que tiñen las diferentes partes que tienen estos leucocitos en su interior se distinguen ciertas características ¿si? pero aún no vamos a profundizarlo porque es un tema de histología y es otra una ciencia específica que estudian los tejidos ¿si? y la composición de los mismos pero es a título informativo porque están estas subclasificaciones granulositos y por qué su nombre y a granulositos y por qué también su nombre bueno dentro de lo que son los granulositos perdón me olvidé decirles se pueden llamar granulositos o polimorfonucleares granulositos o polimorfonucleares el nombre lo explica poli es mucho morfo viene de forma nucleares o sea tiene el núcleo tiene muchas formas polimorfonucleares y granulositos es porque se pueden teñir y se pueden observar en el microscopio estas células ¿si? hay tres tipos de leucocitos granulositos o polimorfonucleares ¿si? tenemos los neutrófilos vamos despacio para que no se le haga un lío en la cabeza ¿si? ya tenemos dos dos clasificaciones vamos con los primeros ¿si? los granulositos tenemos tres tipos tenemos los neutrófilos son el 60% de de los glóbulos blancos o sea una la mayoría los neutrófilos son los son los más grandes a comparación del resto de los de la clasificación de glóbulos blancos como los que vemos en pantalla ¿si? estamos hablando de este neutrófilo aproximadamente el tamaño es de 10 micrones ¿si? el neutrófilo se va a encargar ¿si? la función que tiene es la defensa contra las bacterias van a producir una proteína llamada llamada interleuquina interleuquina 1 ¿si? esa es para esta proteína ayuda al hipotálamo a regularizar la temperatura corporal este tiene entre las características tiene bueno eso es lo más importante no vamos a profundizar pero esas son las características o las generalidades por así decirlo de los neutrófilos ¿si? después tenemos los eosinófilos ¿si? son parecidos estos a los neutrófilos ¿si? son grandes pero abarcan solo el 4% de los glóbulos rojos ¿si? hay menos cantidad el otro 60% tiene un citoplasma muy ácido y tiene el núcleo o sea la parte interna donde se encuentra la información genética tiene forma de antiojo o o arnionado o por así decirlo las funciones que tiene el eosinófilo son de antiparasitaria y antialérgica lo cual es conferido por los por los gránulos que tiene ¿si? no vamos a profundizar pero vamos a seguir el último tipo de granulocito es el vasófilo ¿si? son células mucho más pequeñas más pequeñas aún que un glóbulo rojo recordemos que el glóbulo rojo medía 10 micrones de diámetro este es mucho más pequeño por eso les decía que debemos recordar el diámetro o el tamaño del glóbulo rojo porque todo este tipo de células las comparamos con el glóbulo rojo y es más fácil que decir que no sé que mide 7 micrones o que el neutrófilo mide 12 micrones es más fácil decir no el neutrófilo y el eosinófilo tienen la misma medida que el glóbulo rojo y el vasófilo es más pequeño si recordamos que el glóbulo rojo mide 10 micrones entonces estos glóbulos blancos son más grandes y este es más pequeño entonces siempre como referencia recordemos cuánto viene un glóbulo rojo los vasófilos son el 1% de los glóbulos blancos si esto eran el 60 el 4 el 1 tienen como función la participación en procesos inflamatorios si lo que hacen es permiten el reclutamiento de células inmunes para que vayan a los sitios de inflamación muy bien ahora continuemos a ver que no me estoy olvidando de algo en cuanto a el vasófilo el vasófilo dentro de los granulositos que tienen tienen o sea que tienen como función el tema de permitir el acceso a las células al lugar de inflamación cuando hay una inflamación permite el acceso a las células sanguíneos ciertas proteínas que permiten la o sea que tienen ciertas funciones en el sitio de inflamación como por ejemplo la heparina la heparina es un anticoagulante que permite que las células blancas o sea los leucocitos puedan salir de los vasos sanguíneos y formen un tapón plaquetario cuando hay o sea se inflama en un corte hay una inflamación y esta heparina esta proteína que tiene le permite a los glóbulos blancos salir del vaso sanguíneo y donde está la herida se está desangrando formar una plaqueta un tapón plaquetario y detener el sangrado mediante la coagulación eso en cuanto a la heparina después tenemos como también importante la histamina que es un vaso dilatador que permite el paso de todas estas células recordemos que el sistema inmune cuando hay un ataque de un patógeno o un corte o sea tomemos de ejemplo el corte un corte superficial en la piel o en un dedo van para ser más preciso empezamos a sangrar y si nosotros presionamos y tenemos aproximadamente entre 4 o 5 minutos se coagula la sangre y se forma un tapón y no pierde más sangre o sea no sangran más que pasó ahí en ese por fuera pasó lo que expliqué recién pero por dentro los vasos se dilataron para que llegue mayor cantidad de sangre a esa parte para que para que conduzcan a estos glóbulos blancos y a través de la histamina es que se produce esta vasodilatación o sea el vaso se dilata para que llegue más sangre y gracias a la heparina se producen los tapones plaquetarios que van a hacer ese tapón para que deje de salir sangre y mediante la coagulación bueno eso a nivel informático también pero muy importante en cuanto a los vasófilos recuerden los vasófilos por el tema de la inflamación y los tapones plaquetarios los eosinófilos en cuanto a la inflamación por alergias y los neutrófilos atacaban las bacterias y tenían una función de defensa también regulaban ayudaban al hipotálamo a regular lo que es la temperatura corporal esas son las funciones de estos tres tipos de glóbulos blancos de tipo granulocito continuamos y cuando hablamos de agranulocitos o monomorfonucleares mono uno morfo forma nucleares quiere decir que el núcleo tiene una sola forma a diferencia de estos que son polimorfonucleares o agranulocitos tenemos a estos tan importantes a nivel inmunología del organismo llamados linfocitos ahora vamos a ver los tipos muy por arriba y sus funciones y los monocitos pero terminemos de ver estos así vemos bien los monomorfonucleares bueno el recuento total de 5.000 a 10.000 esto ya lo vimos ahí tenemos una especie de memotécnica para recordar el porcentaje de glóbulos blancos de mayor a menor melimoneva melimoneva neutrófilos linfocitos monocitos eosinófilos y masófilos y ahí está el porcentaje de cada uno pero ya lo vimos también acá tenemos un neutrófilo ahí tienen el tamaño mide entre 12 y 15 micrones favocitan eliminan microorganismos lo que ya hablábamos contra las bacterias ahí vemos como miran para atacar al patógeno acá como ven está en el torrente sanguíneo esto es un vaso ven como como reconoce acá un patógeno lo asimila lo analiza si esto es un un antígeno de un de un de un de un patógeno este es el patógeno y ya el organismo tiene el antígeno la información de este virus o patógeno en el organismo entonces esta información como ya está en el organismo o porque alguna vez sufrió de de este virus este patógeno el organismo entonces el neutrófilo recoge la información se educa pasa del torrente sanguíneo al tejido va y ataca al patógeno si como migra ven como migra del torrente sanguíneo al tejido esto es piel ahí se puede ver bueno no importa dice una función de diapedesis y quimiotaxis y hablamos de la de la función escritora del patógeno de la destrucción pero no importa pero esto a título de informativo también como como trabaja un neutrófilo por una bacteria un neocinófilo si ahí tienen función antiparecitaria como ya mencionamos también trabaja en contra tienen las respuestas a problemas de alergia y alergias perdón reacciones inflamatorias ante alergias miden entre 12 y 15 micrones acá tenemos un vasófilo un poquito más grande entre 10 y 15 micrones bueno participan en reacciones de hipersensibilidad y anafil anafilaxia todo lo que ya venimos hablando anafilaxia reacciones alérgicas graves si en el cuerpo ante una determinada una determinada situación química o o algo del cual una persona es alérgica bueno a eso se refiere con anafilaxia continuamos a ver si esto ya lo vimos el monocito este es mucho más grande ya mide entre 18 y 20 micrones mucho más grande que el glóbulo rojo el elitrocito mide 10 este es mucho más grande casi el doble esperen vamos a ver acá bueno ya pasamos estos son los hasta vasófilos vimos ahora vamos a ver los monomorfos nucleares serían los acranulocitos tenemos como dijimos los monocitos y los leucocitos no linfocitos perdón bueno vamos a empezar con los monocitos los monocitos son células más grandes en comparación a los glóbulos rojos tienen un tamaño de como dice ahí 18 a 20 micrones aproximadamente es el de los glóbulos blancos rondan entre el 3 y 7% tienen un núcleo arriñonado tal como acá como se ve en la imagen tienen forma de riñón tienen un citoplasma o sea esto es el citoplasma de la célula azulado esta es una célula considerada como presentadora de antígenos recordemos lo que era el antígeno o sea capta cualquier sustancia que pueda desencadenar una respuesta inmunológica y se la presenta el linfocito T que ahora lo vamos a ver lo que son los linfocitos pero más o menos la función es esa y las características de lo que es el monocito es esa ahora vamos por los linfocitos muy bien debemos entender que los linfocitos son una especie de glóbulo blanco muy muy importante ya que se encarga de 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 la defensa y el ataque contra patógenos que que atacan el organismo son células grandes aproximadamente son entre el 40 y el 60 por ciento de los glóbulos blancos perdón tienen un núcleo muy grande como se ve acá en la imagen este es el núcleo ocupa casi toda la célula tiene tiene función inmunológica tanto a corto como a largo plazo y tenemos bueno miden entre 7 y 9 micrones y tenemos una clasificación del linfocito tenemos los linfocitos T los linfocitos B y los los linfocitos natural killer o N K ya pasamos no vamos a seguir acá bueno cuando hablamos de linfocitos T son aquellos que comandan comandan la respuesta inmunológica y determina cómo trabajan los antígenos son muy importantes tengamos en cuenta que ante una respuesta inmunológica los linfocitos T son comandan o sea son los que está a cargo de todos los linfocitos B esto van a determinar cómo se va a atacar el patógeno va a haber un tipo de linfocito T que comanda y después va a haber un linfocito T de memoria que es el que va a guardar la información genética de ese virus la va a guardar consigo para que para que más adelante cuando de vuelta se vuelva a infectar o se vuelva a enfermar la persona ya tenemos información de ese virus entonces los linfocitos T de memoria guardan esa información mientras que los linfocitos T ordinarios comunes comandan el ataque a ese patógeno los linfocitos B en cambio son los que atacan el virus son los soldados que son comandados por los linfocitos T tienen células que presentan ciertos antígenos y desencadenan ciertas respuestas inmunológicas que les dicen o sea que son directamente determinadas por los linfocitos T al igual que los linfocitos T los linfocitos B tienen sus linfocitos B de memoria que estos tienen la misma función que los linfocitos T de memoria guardan información genética de los virus para más adelante saber cómo atacan en este caso que son los B y atacan saber cómo atacar y defenderse de cierto patógeno virus muy bien tenemos por último los natural killer ahora que me estoy acordando tenemos un tipo más de linfocito llamado gamma delta pero ahora vamos a verlo ya que en el power no olvide ponerlo se los voy a decir de memoria y se lo explico básicamente con una pequeñez pero lo deben tener en cuenta bueno linfocitos natural killer tenemos que son los que permiten desencadenar ciertas respuestas a las patologías como por ejemplo los tumores estos linfocitos los natural killer o sea son liqui tal como lo dice su nombre killer asesinos natural asesinos naturales atacan lo que serían para ser más precisos como mencioné a tumores cuando cuando se puede observar una biopsia o ese tipo de patología son estos los responsables de atacar y de regenerar una respuesta inmune a tal hecho de gravedad y bueno como mencioné también tenemos los gamma delta que no me olvides ponerlos que son los que tienen una respuesta y una cierta tolerancia a las bacterias que son benéficas por ejemplo las bacterias que tenemos en el estómago en el tracto digestivo hay bacterias tenemos bacterias y estas son las que estas en la gamma delta son las que son como venéreas son las que tratan con este tipo de bacterias y no las destruyen porque cualquier de estos tipos de linfocitos las atacaría y las destruiría pero como son necesarias esas bacterias en nuestro tracto digestivo las gamma delta son las que las mantienen estables y que no no hagan no hagan de más o sea no destruyan de más o no tengan una reacción metabólica dañina en el organismo continuamos muy bien llegamos a los trombocitos o plaquetas bueno los trombocitos o plaquetas no son células son fragmentos celulares que tiene o sea fragmentos celulares citoplasmáticos que vienen de del megacariocito si a título informativo hay que entender que no son células no tienen núcleo pero si tienen una membrana citoplasmática intervienen en la coagulación o sea en la formación de este tapón plaquetario del que estábamos hablando esto se llama como ya mencioné al principio hemostasia cuando hablamos de hemostasia hacemos referencia a la coagulación que se forma y cuando hablamos de coagulación hablamos del tapón plaquetario y cuando hablamos de tapón plaquetario hablamos de trombocitos o plaquetas pero en común una cosa lleva a otra los valores normales que tienen los trombocitos oscilan entre 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos y tienen una vida útil más o menos de 10 días bueno más o menos la función como dice acá en el gráfico es la hemostasia es la coagulación y la reparación tisular o sea de los tejidos tisular viene de tejidos acá tenemos el tamaño va entre 2 y 3 micrones y que no son células sino fragmentos citoplasmáticos esta es la composición de un trombocito no vamos a profundizar acá tenemos cómo se forman las células sanguíneas la formación de células sanguíneas se llama hematopoyesis o sea cuando hablamos de la formación del tejido sanguíneo tenemos que entender que es un proceso de formación de desarrollo y de maduración de los elementos que componen el tejido sanguíneo esto se va a generar a través de una célula común que se conoce como una célula madre hematopoyética y que después se va a ir dividiendo haciendo clones de esta y se va a ir diferenciando recuerden en su primer momento cuando hablamos de la diferenciación celular como hay una célula madre que después va dejando hijas y estas se diferencian que pierden potenciabilidad evolutiva pero adquieren una identificación ¿se acuerdan de esto? bueno acá pasa exactamente lo mismo acá como vamos a ver el gráfico la formación de esta célula sanguínea después del nacimiento se forma en la médula ósea ahí ven la la cresta iríaca hay un corte una aguja se saca del tejido óseo o sea de acá se forma la formación hematopoyética de la sangre proviene del tejido óseo acá se toma una muestra de ese tejido óseo acá está lo que venía lo que estaba hablando la célula madre hematopoyética acá vemos como se divide tenemos una línea hinfoide no importa tenemos dos células hijas que después se diferencia o sea acá hay varias células hijas una se diferencia en este tipo que termina siendo un trombocito o plaqueta estas se diferencian en glóbulos blancos ahí tenemos los distintos tipos de glóbulos blancos tanto los agarar granulositos estos dos este perdón este es el glóbulo rojo y tenemos los granulositos son glóbulos blancos estos y este es el glóbulo rojo una plaqueta y acá tenemos los linfocitos Bt natural killer pero vemos como viene todo de la misma célula madre hematopoyética bueno como mencionamos la formación de estas células sanguíneas o sea a través de la hematopoyesis sucede en la médula ósea como vimos acá debido a que este o sea la sangre es un tejido sanguíneo un tejido conectivo especializado ¿sí? va a estar alojada en compartimientos especiales llamados sinusoides acá acá dice sinusoides siendo ahí en este sinusoide ¿sí? donde se van a generar las células nuevas recuerden que la hematopoyesis es la formación de nuevas células sanguíneas y es ahí en ese sinusoide que es como un compartimiento es donde se van a generar las células nuevas bueno bueno acá tenemos algo de color si o sea el color de la médula ósea va a ser según el estado funcional puede ser ósea o en médula ósea amarilla o roja según la función o sea la la hematopoyesis lo que fabrique esa cédula cédula ósea esa médula ósea perdón bueno fin un tema muy interesante muy importante y espero que que pueda servirles pero bueno el material didáctico de soporte y también algún libro que tengan o el libro los libros de anatomía que le pasé es el respaldo fundamental así que cualquier pregunta no deben hacerlo nos estamos hablando muchas gracias